En febrero del 2020, antes de la pandemia, así encontramos a los moradores de Pabayaco y comunidades aledañas juntos, trabajando en Minga para avanzar con el desbanque de su carretera, un anhelo que han tenido siempre. Hoy los visitamos y les encontramos también trabajando, pero esta vez para avanzar con el astrado de la vía aperturada. Dicen que todo esfuerzo vale la pena por tener días mejores al transportar su producción. Y nosotros dedicamos solo el ganadero de la mayor parte. Y ya hay unos cafés, un poco de cacao. Cacao ya estamos. Hasta finales del año anterior se aperturó más de cuatro kilómetros hasta llegar al centro poblado de Pabayaco. Y ahora que el astrado avanza, los lugareños no ven la hora en que sus proyectos se puedan hacer realidad. Entonces ahora que llega más, nosotros tenemos que hacer para beneficio de los jóvenes, para beneficio de nuestros hijos. Tenemos que sacar, entonces nosotros también ya estamos llegando en la edad. Hasta el momento se ha podido alastrar tan solo 1.3 kilómetros de vía, pues un problema que han tenido siempre en este sector, ubicado a 7 kilómetros de Hondachi, en Archidona, es la falta de material petreo. La distancia de la mina, porque no tenemos una mina cerca alrededor del puesto de trabajo. Y esto es lo que nos dificulta, porque alrededor de la distancia de un viaje, aproximadamente son de 97 kilómetros. Esa es la dificultad que tenemos para poder seguir avanzando en el astrado. Las más de 78 familias que habitan Pabayaco y una cantidad similar en comunidades aledañas, esperan que la Prefectura de Napo destine más maquinaria al trabajo que se realiza en el sector y poder avanzar aún más con la obra. En Cotundo con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Noticias al Día.